¿Qué es la aviación argentina? La Frente de Guala ha sido artífice de consolidar la unidad que habíamos perdido los pilotos. Ustedes saben que los pilotos teníamos muchas diferencias. Así que en esa línea de hacer los reconocimientos cuando corresponden, le quiero agradecer a Ginaldo que no nos diera la espalda cuando el gobierno nos quiso quebrar en la última paritaria. Además, también le quiero agradecer a todos los integrantes de la familia aeronáutica, que son de APTA, de UPSA y de APA, que han tenido diferencias históricas y entienden que esas diferencias son las diferencias que hay en toda la familia, pero la situación que estamos enfrentando es bastante más compleja. Bastante más compleja. Estamos en un contexto social donde se nos quiere dividir como sociedad, como trabajadores, dentro de las organizaciones, dentro de los consejos directivos. Y en eso cala muy hondo, hay una grieta real. Y nosotros cuando abrimos la puerta de nuestros sindicatos no le preguntamos a los compañeros si son peronistas, si son radicales, si son socialistas, si son apolíticos. Tampoco le preguntamos qué religión o qué sexualidad abrazan y qué ideología tienen. La única consigna es que cuando están amenazadas el sustento, las fuentes laborales que nos permiten llevar adelante nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo laboral, estén de lado que tienen que estar. Y en esa línea el gobierno nos quiere dividir un poco, a repetir lo que dijo Ricardo, Rufo, Edgardo. Están trabajando para dividirnos. Así que es muy, muy, pero muy importante que la política partidaria no nos divida. Pero sí que ahora hacemos la misma política sindical, que es la defensa de los cielos argentinos, que no es otra cosa que nuestra legítima defensa. Y en ese orden, no le voy a esquivar el multo hoy al festejo, pero de verdad que están abriendo acuerdos bilaterales que ya causaron daño y que van a ser muy difíciles de subsanar. No es que van a hacer daño, ya lo hicieron. Lo están haciendo. Y no solo Aerolíneas Australas. Están trabajando el desarrollo profesional de los compañeros que están en LAN, que les prometieron, lo PT, que haciendo campaña para sí mismo, les prometió que cuando cambiara el gobierno, LAN a Argentina iba a expandir. Y no expandió. Los compañeros de intercargo, la verdad, toda la familia aeronáutica está amenazada porque se crean empleos genuinos en las compañías extranjeras. LAN, Perú, TAM, Brasil, Gol, Avianca, Copa. En realidad, todas, esta semana, Azul, Amazonas, no voy a hablar porque lo conocen muy bien ustedes. Lo único que les quiero transmitir el mensaje es que la política partidaria no nos divide. Vamos a enfrentar, por suerte, con líderes que tienen experiencia, a un enemigo que nos quiere destruir. Cada avión argentino, la matrícula de Lima Víctor, es un pedacito de nuestra patria, un pedacito de nuestra bandera. Y cada medida que tomaron la semana pasada y los meses anteriores, fue limitar y minimizar los Lima Víctor. Cuando nos sacan de Aeroparque, es precisamente para sacar la impulsión a Aerolíneas Argentinas y Australas. Cuando abren los códigos compartidos con todas las transnacionales, lo que están haciendo es reventar el cabotaje de Australia, de la anargetina, de Aerolíneas Argentinas. De manera tal que se vienen tiempos difíciles y no hay nada más lindo que enfrentar las crisis que nos plantean juntos. Así que el llamado a la unidad no es solamente los dirigentes. Aquellos que tienen diferencias, que creen que son irresponsiliables, repiénsenlo. Repiénsenlo. Tenemos la oportunidad histórica de revertir el uso de los acontecimientos. Y los tenemos, no se crean que los dirigentes nos patinan las diferencias históricas. Los tenemos porque cada uno, a la hora de acordar, cede. Y cede en forma genuina. Así que el llamado a la reflexión para que pensemos todos es si vamos a dar la pelea o si vamos a permitir que esta declamación de la independencia de los serios argentinos sea solamente un arte formal, una mentira con que nos engañamos a nosotros mismos, o si realmente vamos a dar la pelea para que nos siga regalando nuestro trabajo, el porvenir de nuestras familias, para que el año que viene, o a fin de este año, no estemos en la crisis a la que nos están empujando. Ahí, Edgardo está enfrentando los despidos en LAN y está viendo cómo reacomodan los compañeros que se quedaron del Concentra. Pero va a faltar muy poco para que vengan por despachantes y en pilotos tenemos a los compañeros del Sol que realmente no han sido descartados como pilotos en ningún lado. Tenemos tiempos picantes. Lo que tenemos que hacer los aeronáuticos es mostrarle al movimiento obrero, a la clase dirigente política, opositora y gobernante, que la familia aeronáutica es una sola y que está a la altura de las circunstancias y que los cielos argentinos no están a disposición de nadie. Son nuestros y los vamos a defender. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.